¿Qué tal, qué tal mi raza? Aquí estamos con J.J.K. Jackpacks En un video más para todos ustedes Pues miren, seguimos jugando la maquinita Le echamos otros 100 dólares más Y les dije que yo quería ver los juegos Ya me cayeron los juegos Ahora vamos a ver que podemos ganar ahí arriba Con 2 dólares el tiro Así es como se juega y se gana aquí con J.J.K. Jackpacks Permítanme que esta cosa está un poquito meneada Ok, ahí está Vamos a acomodar la cámara un poquito Permítanme un segundo Y vamos a ver que podemos ganar aquí con J.J.K. Jackpacks Y vamos ahí, miren ahí está Hay uno de 15 juegos, free games Uno de 3 Y está el Jackpacks de 1000 dólares Vamos a ver si nos lo ganamos Vamos ahí Con todo el power de J.J.K. Jackpacks Ahí no me va a caer Vamos ahí A ver que suerte tenemos Vamos a llevarnos el Jackpacks de 1000 dólares 5H Buenísimo, buenísimo 3 wheels Y también tenemos la oportunidad de volver a que caigan los juegos Híjole, no nos está pagando Otro más, otro más, otro más Nada Wow, no puedo creerlo mi raza Sí, un dólar ¡Guau! Bueno, por ahí pagó algo, vamos a ver cuánto nos pagó Sí Wow, un solo juego Después de 300 dólares Donde está pagando un juego nada más Wow, no puedo creerlo Vamos a ver cuánto nos va a pagar Como 20 dólares, creo 22 dólares Wow Bueno, ni modo Así es esto Vamos a ver No, ni la emoción que sentí, mi raza Me emocioné más que nada Vamos a ver Quería ver los juegos, los agarré, pero pues no No me quedé tan emocionado Con esas jugaditas Wow Otro más, eso Ahí cayeron de nuevo Vamos a ver si esto está mejor Cayeron los juegos Aquí con YK así se juega Y así se arriesga uno A ganar aquí en el llamado Razón Casino, mi raza Vamos a ver si la niña Go to go to go to go to go to N motorcycle Wow, son dos Vamos a ir por el primero Vamos a ir aprovechar a ver si esto está mejor Vamos a ir Come on, come on, come on, come on, come on Come on, oh my God 750 créditos ahí ahora vamos por el segundo vamos a ir come on chiquita uno bueno, uno bueno come on baby, come on, come on, come on 15 fredo, 15, 15, 15 15, 15, 15 freaking damn it 10 dólares nos dio oh estamos en los juegos perdón, perdón todavía nos está dando los juegos come on baby, 3 más, 3 más, 3 más multiplica, come on eso, ahí multiplicó ya le habíamos echado 375 dólares a esta máquina y me quedé jugando en ella estamos viendo a ver si podemos ganar vamos ahí después de un comidón que nos pegamos yo y mi esposa ahora sí, bien contento barriga llena corazón contento y grabando para todos ustedes vamos ahí vamos a ver qué suerte nos toca come on chiquita ahí van los multiplicadores come on esos, eso, eso esos multiplicadores somos los que queremos ahí está, miren ahí está pagando un poquito 24 dólares vamos ahí otro más, otro más otro más se acabaron bueno, pagó 52 dólares nos falta recuperar 300 dólares ahí nomás nos falta recuperar 300 dólares vamos ahí uno nunca sabe cuándo vas a ganar o cuándo vas a perder ah, ese estaba bueno ahí nos faltó uno arriba no, no nos pagó muy bien nos quitó 300 75 dólares y nos regresó nada más 50 dólares vamos a subirle a 4 dólares el calor ay caramba se movió sola otra, otra híjole se pasó miren, ahí estaba casi la agarramos ahí a ver si aquí paga un poquito mejor y ahí venían los juegos híjole se nos pasaron son 4 dólares por jalón aquí con JJK vamos a ir otra más otra más chiquita come on vamos ahí es más rápido se va el dinero así pero con un solo juego pues podemos agarrar algo vamos ahí vamos ahí así es de que ya no jodió otra híjole se nos pasó sí no quiso mi raza no quiso y ya le metimos más este vamos a meterle 40 dólares mami a ver qué pasa vamos ahí tenemos que darnos una buena jugada nos tiene que dar esta cosa porque pues no creo que se gane más ahí está y no no son come on baby no quiso ya hija de la quedan tres tiros nomás mi raza pero creo que ya no y les voy a decir por qué les digo que ya no porque yo miré a una persona que estaba atrás de mí picándole a esas máquinas que traen en los brazos y eso es lo que siempre me pasa siempre siempre me pasa lo mismo con estas personas siempre ya le metimos hasta ahorita ya van 475 dólares en esta máquina y siempre me pasa que hay alguien que le pica mis espaldas una más una más nada y siempre me pasa lo mismo lo mismito el último jalón y nada bueno mi raza no sé si seguir jugando esto vamos a darle unos tiros más vamos a ver qué suerte tenemos vamos a ahí está ahí cayó un juego 16 dólares vamos a ver si ahora sí nos paga algo eso a ver si nos regresa ahora sí lo que nos quitó que nos caigan los juegos eso 12 dólares vamos a ir miren le pico y le pico y no funciona miren le estaba picando la máquina y no estaba funcionando bueno pero pues son cosas que pasan vamos a ver 4 dólares por tiro come on baby eso esa está buena 4,50 4,70 4,70 yo imaginé que nos iba a pagar unos 100, 200 dólares 2 dólares 2 dolaritos ay se nos pasaron ahí venían ya esa otra 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 y no cayó esa estaba buena miren me faltó una no más eso 12 dolaritos ahí vamos creciendo come on come on que nos caiga la rueda ahora sí para que nos pague algo bien come on come on come on 60 centavos un tan juego son tan jueguitos come on wow no quieren caer mi raza come on chiquita pago los 40 un tan un tan vamos ahí wow come on come on come on baby 360 come on eso madre miren no más que ingrata están muy duras estas máquinas mi raza muy duras un 80 otra hija de la nota yo come on come on baby come on otra ahí se nos pasó otra 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 hija de toda su madre no más quiere dar los juegos ya mi raza ahí le pago un juego 18 dólares ya casi nos quitó el de 100 mira no más que ingrata máquina 750 come on bueno mi raza los voy a dar con este video no quiso pagar ya espero que les haya gustado los dos videos que grabé miramos los juegos no nos pagó nada y pues me despido de ustedes con este video porque pues ya esta maquinita no quiso ya nos quitó la feria miren nomás 585 dólares nos quitó ni modo una sola máquina 585 dólares no puedo creerlo antes le metía 500 600 y las máquinas pagaban dinero para atrás ahora no nos da ni para la soda ya estas máquinas pues cada día están más difíciles muy muy difíciles bueno los veo con este video espero que les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal denle a compartir y nos vemos hasta la próxima y nos vemos